Bueno, empezamos la clase de hoy. Les comentaba a sus compañeros que mañana hay un paro, entonces la clase se suspende. Vamos a intentar ver los dos temas hoy, a ver si da el tiempo. Si no llega el tiempo van a tener subida un video con la clase de mañana, así que no van a perder temas, simplemente se suspende la clase en vivo de mañana. ¿Sí? Bueno, una compañera pidió entonces para empezar hoy con el tema del verdadero falso que habíamos visto en la clase anterior, vamos a discutir un poquito, y después sí ya empezamos de lleno con el nuevo tema que es antipsicótico. Bien, entonces empezamos con el verdadero falso, la primera era la ansiedad solo puede desencadenarse por un estímulo externo. ¿Qué respondieron a eso? Falso, perfecto. La idea que vimos ayer es que en realidad no necesariamente es por un estímulo externo, sino que también puede ser por un estímulo interno, e importa mucho las vivencias de la persona y cómo interpreta el estímulo que está recibiendo. O sea que no es solo un estímulo externo, sino que puede también ser un recuerdo, una vivencia exacta. Muy bien. Entonces la primera era falsa. La segunda es, el GABA es un neurotransmisor inhibidor clave en la ansiedad. Verdadero, perfecto. En realidad habíamos hablado de que los trastornos de ansiedad estaban muy relacionados con todo lo que era el sistema adrenérgico y serotoninérgico, que era el que se activaba cuando estábamos ante un estímulo amenazante, o una situación de peligro o algo por el estilo. Sin embargo, el GABA entonces, el neurotransmisor que inhibía esa respuesta, cuando quería que esa respuesta cesara, o cuando era también el que modulaba un poco la intensidad de la respuesta. Habíamos visto que el trastorno de ansiedad implicaba una respuesta exacerbada ante el estímulo, o un desencadenamiento de ansiedad ante un estímulo que no es amenazante. Entonces el GABA ahí es el que juega un rol para modular esa intensidad de respuesta o para cesar la respuesta cuando sea necesario. O sea que sí, el GABA es un neurotransmisor inhibidor clave en el tema de la ansiedad. Y además habíamos visto que muchos de los fármacos que se utilizaban como ansiolíticos e incluso también como hipnóticos, su mecanismo de acción iba a estar involucrado con este neurotransmisor. Sin ir más lejos, las benzodiazepinas decíamos que potenciaban la acción del GABA. Muy bien, entonces esa era verdadera. Después tenemos la tercera. La unión de la benzodiazepina al receptor no tiene consecuencias si no hay GABA presente. Esta era verdadera. Habíamos hablado de que justamente las benzodiazepinas tenían menores efectos adversos y menor potencia que los barbitúricos, por ejemplo, porque los barbitúricos se unían al receptor benzodiazepínico y no importaba si había GABA o no presente, podían hacer abrir ese canal. Sin embargo, la benzodiazepina lo que hacía era simplemente aumentar la afinidad del GABA por ese canal, por ese receptor, y hacer que se prolongue la apertura del canal. Por lo tanto, la benzodiazepina por sí sola, sin GABA, no iba a tener mayores consecuencias. Iba a necesitar de la presencia de GABA para ejercer su acción. Y por lo tanto, de alguna manera, su potencia estaba modulada por la propia presencia del GABA a nivel del sistema nervioso. Así que esa es verdadera. Es verdadera para benzodiazepinas. Sería falsa si en vez de benzodiazepinas dijera, por ejemplo, barbitúricos. Bien, la cuarta. El flumacenilo, antagonista del receptor benzodiazepínico, es capaz de revertir un agonista benzodiazepínico actuando en su sitio de acción en el receptor. Ahí está, esa era verdadera. Teníamos como mecanismo de desintoxicación, por ejemplo, si para revertir una sedación excesiva por benzodiazepina, el flumacenilo, que justamente era un antagonista que bloqueaba el sitio de unión de las benzodiazepinas en su receptor y por lo tanto no permitía que la benzodiazepina ejerciera su acción. Así que sí. Incluso eso que decíamos, que podía ser un mecanismo de desintoxicación si hay una sedación excesiva con benzodiazepina. Alguien me dice, no me quedo. ¿Qué es lo que no te quedo de esta última? La repetimos por las dudas. El flumacenilo... No, no, no era eso. Buen día, profesora. A mí no me quedó claro, se me cortó la respuesta. Cuando hay toxicidad de benzodiazepina, ¿qué era lo que se administraba o lo que se hacía? Bien, perfecto. Si llegamos a tener una intoxicación por benzodiazepinas, que se puede expresar como una sedación excesiva, e incluso si es muy grave puede llegar a un paro cardiorrespiratorio, en ese caso se puede llegar a administrar un antagonista de benzodiazepina, del receptor benzodiazepina. ¿Qué es lo que hace un antagonista? Bloquea el sitio de unión de la benzodiazepina y no permite que la benzodiazepina entonces se una y ejerza su acción. Uno de los antagonistas que habíamos visto ayer, que en realidad creo que fue el único que vimos, fue el flumacenilo. O sea, que esta es correcta. El flumacenilo, que es un antagonista del receptor benzodiazepínico, puede revertir la acción de las benzodiazepinas al unirse a su sitio de unión en el otro sector. Me piden que explique de vuelta lo de los barbitúricos en la respuesta 3. Voy rapidito a eso. Yo dije que la tercera es verdadera. Pero es verdadera para el caso de las benzodiazepinas. Y por eso las benzodiazepinas tienen menos efectos adversos, o su acción es menos intenso que el de los barbitúricos, porque los barbitúricos no necesitan de GABA presente para ejercer su acción. Los barbitúricos hacen lo mismo que las benzodiazepinas, o sea, prolongan la apertura del canal, pero ejercen su acción igual sin GABA presente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, de alguna manera el GABA no, ni siquiera modula la respuesta de los barbitúricos. Por eso es más intensa la respuesta de los barbitúricos. Incluso es más intensa a nivel del receptor, o sea, puede llegar a provocar la apertura completa del receptor. Eso fue lo que dije. Igual, recuerden que los barbitúricos ya cayeron en desuso como ansiolíticos y hipnóticos por todo el tema de los efectos adversos que presentan. Habíamos hablado de que algunas indicaciones todavía se mantenían, por ejemplo, para fenobarbital como anticonvulsivante, o diopental como anestésico. Sin embargo, como ansiolítico y como hipnótico, ya los barbitúricos no se utilizan. Bien, y la última era la 5. El inicio de acción de la buspirona es inmediato. ¿Qué les parece? ¿Que esa es falsa o verdadera? Perfecto, era falsa. Justamente habíamos hablado que la buspirona tenía muchas ventajas, era mejor tolerada, tenía menos efectos adversos, no provocaba el tema de tolerancia, dependencia y esas cosas. Sin embargo, la desventaja que tenía respecto a las benzodiazepinas era que su acción no era inmediata, no aparecía enseguida. Entonces, se necesitaba instaurar el tratamiento por una cierta cantidad de tiempo para que aparezca el alivio del paciente. Y eso era lo que hacía que muchas veces el paciente no adhiriera bien al tratamiento con buspirona. Sobre todo si, por ejemplo, había sido tratado con una benzodiazepina anteriormente, porque justamente iba a buscar ese alivio inmediato que daba la benzodiazepina que la buspirona no le da. Entonces, una de las cosas que se podía hacer era instaurar un tratamiento con buspirona y las primeras semanas del tratamiento ansiolítico utilizar también una benzodiazepina como para que se consiga ese efecto inmediato y luego de instaurado el tratamiento por un cierto tiempo, por ejemplo, dos semanas, entonces ahí recién sí sacar la benzodiazepina del tratamiento y simplemente continuar con buspirona. O sea que la quinta es falsa, la buspirona demora un tiempo en ejercer su óxido. ¿Alguna duda de este verdadero o falso? Muy bien, entonces entramos de lleno con el tema antipsicóticos. Voy a cerrar acá. Empezamos con antipsicóticos. Bien. Esperen que se me cerró el chat. Muy bien, entonces... Ah, perdonen de nuevo. Bien. Entonces empezamos con antipsicóticos. Se me va el chat, chiquilines. No lo puedo como mantener. ¿Les molesta si pongo, en vez de pantalla completa, como estábamos hoy? Así puedo ir viendo en simultáneo el chat. ¿Llevan a ver bien ustedes igual? Ah, porque si no se me va. Esperen. Bien. Bueno, se me sigue yendo. Entonces, primero tenemos que definir esquizofrenia. La esquizofrenia es un síndrome caracterizado por presentar distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, pensamiento y las emociones. Y en general se clasifica en dos tipos, ¿sí? Esquizofrenia con sintomatología positiva y esquizofrenia con sintomatología negativa. La sintomatología positiva es una sintomatología expresiva. Entonces lo que se va a ver son pensamientos delirantes, alucinaciones, desorganización del lenguaje y de la conducta. Y vamos a ver más adelante que en general esta sintomatología presenta una buena respuesta al tratamiento farmacológico. Pero después, por otro lado, tenemos la esquizofrenia negativa, que se caracteriza por una sintomatología que hace perder o disminuir las funciones normales. Entonces se puede llegar a ver pobreza de expresión lingüística, retraimiento y pérdida de sociabilidad, embotamiento de las emociones y dificultad para extraer satisfacción de las situaciones objetivamente agradables. Este tipo de sintomatología tiene una respuesta un poco más resistente a la terapia farmacológica. Y después también existen síndromes esquizofénicos en los que la sintomatología es mixta. Aparece no solo sintomatología positiva, sino que también sintomatología negativa. Es justamente esta clasificación la que también de alguna manera termina clasificando los fármacos que vamos a ver. Lo que tiene la esquizofrenia es que es una enfermedad crónica y presenta periodos en los que el paciente está relativamente bien, sin síntomas, a los que se le llaman periodos de remisión. Y presentan periodos de residiva, en los que hay una recaída de la sintomatología esquizofrénica. Entonces es muy probable, no sé si conocen a alguien, pero que hayan visto algún enfermo esquizofrénico, que en algún momento de algún periodo esté totalmente normal. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para que se presente este tipo de síndrome? En principio, y más importante, la base genética. Se ha visto que la genética está muy involucrada en la aparición de este tipo de síndrome esquizofénico. Pero también hay otros factores, como los ambientales y los factores lesivos, que actúan en fases tempranas del desarrollo cerebral, y por lo tanto pueden predisponer a un individuo a presentar este tipo de síndrome esquizofénico. Los factores ambientales pueden ser factores sociales, familiares o laborales, por ejemplo estrés, y existen los factores lesivos que ya ahí estamos hablando de, puede ser un trauma o puede ser un virus, o algún tipo de episodio de hipoxia, o algún episodio tóxico. Y la esquizofrenia en realidad no se conoce bien la causa de la enfermedad, ni cómo es el funcionamiento del todo a nivel cerebral, pero se sabe que involucra de alguna manera el desbalance de vías dopaminaria. Y se sabe esto sobre todo porque los fármacos que mostraron efectividad, eficacia en realidad, contra esta enfermedad, son fármacos que actúan a este nivel. También se ha visto que hay alteraciones en el funcionamiento del sistema serotoninérgico, y esas alteraciones se relacionan más con la sintomatología negativa que aparece en los síndromes esquizofrenicos. Entonces, como les decía, la dopamina es un factor crítico en este tipo de síndromes, para que recuerden un poco lo que era la dopamina, era un neurotransmisor que está involucrado en muchas y diversas funciones, que van desde el control del movimiento hasta el placer. Entonces van a ver que reacciones adversas comunes en este tipo de fármacos van a tener que ver con un desbalance en el control del movimiento. Para la dopamina existen distintos tipos de receptores a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico, y el efecto del neurotransmisor, o sea, de la dopamina, sobre su receptor va a depender del tipo de receptor al que se une y de la localización. Y ahora sí, entonces, ya vamos a definir lo que es un fármaco antipsicótico. Se caracterizan por mostrar eficacia en el tratamiento de psicosis de naturaleza esquizofrénica, y es por eso que a veces se lo llaman fármacos antipsicóticos o fármacos antiesquizofrénicos, en lugar de decirles neurolépticos. El término general correcto, digamos, sería fármaco neuroléctrico. El término neuroléctrico, como ven ahí, proviene de un síndrome farmacológico que se produce cuando se administra este tipo de fármacos, que vamos a ver más adelante por qué se caracteriza. Sin embargo, como se utiliza mucho para el tratamiento de síndromes esquizofénicos, y como han mostrado gran eficacia en ese sentido, comúnmente se los puede llegar a ver como fármacos antipsicóticos o fármacos antiesquizofrénicos. Bien. Como les decía hoy, en realidad, los fármacos antipsicóticos se van a clasificar como los típicos y los atípicos. Y van a ver que la clasificación depende mucho de la efectividad o la eficacia que tienen sobre distintos tipos de sintomatología esquizofrénica. Entonces tenemos los antipsicóticos típicos, que el primero en surgir, por ejemplo, fue la clorpromacina. Y también dentro de este grupo tenemos uno muy importante, que es el aloperidol, que es uno que sigue siendo muy, muy, muy utilizado. Y después tenemos los atípicos, que surgen un poco después, surgen un poco después para tratar mejor la sintomatología negativa. Y el fármaco estrella del grupo, o el primero en aparecer, fue la clozapina. Hoy en día, en realidad, la clozapina ha caído un poco más en desuso por un tema de efectos adversos que vamos a ver más adelante. Sin embargo, es muy eficaz. Pero otros fármacos del grupo han cobrado más importancia, como quizás la blanzapina, la ketiapina, la risperidona. Bien, entonces con este tipo de fármacos va a haber dos efectos, dos tipos de efectos. Tenemos por un lado el efecto antipsicótico. El efecto antipsicótico es el que mejora o suprime la sintomatología. Es de acción no inmediata. Y es el efecto que predomina en el enfermo. Pero también este tipo de fármacos tiene un efecto que se llama neuroléptico. Y de ahí, en realidad, el nombre real de estos fármacos, de estos fármacos neurolépticos, que se caracteriza por quietud emocional, retraso psicomotor, indiferencia afectiva, y por dejar al paciente más dosis. Este tipo de efecto es el que predomina en un individuo que no está enfermo. Si yo administro este tipo de fármacos en un individuo que no tiene síndrome esquizofénico, entonces el efecto que prevalece es el efecto neuroléptico. Si yo administro este tipo de fármacos en un paciente que presenta síndrome esquizofrénico, entonces el efecto que prevalece es el antipsicótico. Esto no quiere decir que en el enfermo después no vaya a aparecer el efecto neuroléptico. En algún momento va a aparecer también el efecto neuroléptico. Pero no es el que va a predominar. El que va a predominar es el antipsicótico. Y que aparezca el efecto neuroléptico a veces puede ser deseado y a veces no. El efecto neuroléptico deja al paciente como más dócil. Entonces en algún tipo de pacientes, por ejemplo, que presenten agitación o agresividad, puedo querer también el efecto neuroléptico además del efecto antipsicótico. Sí, Nicole, te escucho. Sí, yo iba a decir eso, no tengo la misma fotocopia que ahorita no está. No sé, la verdad no deberían ser. Capaz que están en distinto orden y por eso no lo llegan a ver. Pero en realidad tienen la misma cantidad de diapositivas. Lo que cambia es, por ejemplo, esta así planteada no está, o sea, como que está organizada de distinta manera en realidad. Es lo único que cambia. Bueno, igual esta es la que está subida al aula. Eso. Si van al aula van a ver estas diapositivas. Capaz que sí, capaz que tienen algo viejo. Yo cuando las descargué, que fue al principio del módulo, estaban otras que tienen un poco menos de información que estas en realidad. Bueno, yo veo de subir estas si por casualidad no están en el aula. Bien. O sea, yo entiendo que estas son las que deberían estar en el aula. Si no llegan a estar yo las subo de nuevo, así las tienen. Puede ser que hayan quedado algún año anterior. Igual debería ser de un año muy viejo porque yo vengo dando esta clase hace un tiempo ya. Pero bueno, igual no se preocupen que las van a tener. O sea, las subo hoy mismo. Bueno, seguimos. Entonces, el mecanismo de acción de estos fármacos. Antes de seguir, en realidad, comentarles de nuevo que para todas las enfermedades del sistema nervioso central de este tipo, como les decía, también para los trastornos de ansiedad y el insomnio, sobre todo, más que nada para el trastorno de ansiedad, es necesario recordar que la terapia farmacológica es importante y en este caso, por ejemplo, va a disminuir la cantidad de enfermos hospitalizados, va a mejorar los síntomas del síndrome esquizofrénico, va a permitir que el paciente se relacione mejor con su entorno porque va a mejorar justamente la sintomatología. Sin embargo, este tipo de fármacos obviamente tiene una cantidad importante de efectos adversos, igual va a haber recaídas del enfermo, como les dije, hoy hay periodos de recaídas y periodos de estar mejor, entonces hay que acompañar todo lo que sea la terapia farmacológica con una terapia psicosocial, y la terapia psicosocial es también la que le va a enseñar al enfermo a manejar esta enfermedad, a relacionarse bien con el medio e incluso también a sus familiares a aprender cómo tratar al esquizofrénico, cómo aceptar la enfermedad que se está viviendo. O sea que en realidad todo este tipo de terapias incluye obviamente una terapia farmacológica pero también debería incluir una terapia psicosocial. Melanie, tu pregunta viene a la diapositiva anterior, sí. En un enfermo con síndrome esquizofrénico va a predominar el efecto antipsicótico. En una persona, en un individuo normal a la que en realidad nunca le administraríamos un antipsicótico y va a predominar el efecto neuroléptico. Y como comentaba, no quiere decir que en el enfermo no vaya a aparecer un efecto neuroléptico, obvio que va a aparecer también. En algunos casos puede llegar a ser deseable y en otros no, pero siempre va a predominar el efecto antipsicótico. Es lo que se busca. antipsicótico. Bien, y volviendo al mecanismo de acción entonces, este mecanismo de acción en realidad está más referido a lo que es antipsicóticos típicos, que son los primeros en aparecer, o sea, que esto refiéranlo a los antipsicóticos típicos y su característica más importante es que bloquean los receptores dopaminérgicos. Van a ver que también hay bloqueo de otras vías, pero su mecanismo de acción más importante respecto a su efecto antipsicótico es el bloqueo de receptores dopaminérgicos. Bloquea receptores de diversos subtipos, pero principalmente bloquea los D2 y a eso va a deber también sus efectos adversos. Recuerden, esto sería un dibujito de una endidura sináptica, tenemos la dopamina que se libera desde la neurona presináptica y va a ejercer su acción sobre receptores dopaminérgicos de la neurona postsináptica. Bien, cuando las dosis del neuroeléctrico son elevadas produce un cuadro motórico de inmovilización completa denominado catalepsis. Esto no quiere decir que haya parálisis pero no hay movimiento. Este es uno de los efectos adversos más graves o un símbolo de intoxicación, de sobredosificación de este tipo de antipsicóticos. Otro efecto adverso que aparece muy comúnmente es efectos extrapiramidales y también hay aumento de prolactina. Imagino que ustedes cuando vieron Parkinson hablaron un poco de las vías dopaminárgicas y hablaron de la enfermedad. Entonces no les debe llamar la atención que un fármaco que bloquea los receptores de dopamina D2 tenga este tipo de efectos adversos. Como les dije hoy, el mecanismo de acción explica muy bien los efectos adversos de los antipsicóticos típicos. Que en casos extremos pueden llegar a ser tatalepsia y a dosis terapéuticas pueden aparecer efectos extrapiramidales y aumento de prolactina. O sea, desórdenes endócrinas. Entonces, las reacciones adversas que aparecen son alteraciones del movimiento, esto que decíamos, efectos extrapiramidales, como Parkinsonismo, movimientos faciales anormales, agitación motora, y una de las alteraciones de movimiento más importantes que puede llegar a aparecer es la disinesia tardía. Todos los demás tipos de alteraciones en general pueden revertirse, o se administra un anticolinérgico, o se disminuye un poco la dosis, o incluso también se puede administrar una benzodiazepina. Sin embargo, la disinesia tardía es un poco más difícil de revertir. Y cuando aparece este tipo de efecto adverso, en general, o se tiene que utilizar una dosis muy baja, la mínima dosis eficaz, o se tiene que cambiar a otro tipo de antipsicótico, que vamos a ver que en general el elegido va a ser un antipsicótico típico, perdón, atípico. Recuerden que esto que venimos viendo hasta ahora es para los típicos. Bien, después también aparecen reacciones adversas del tipo endócrina, esto que hablábamos por ejemplo del aumento de prolactina, pero también aparece ginecomastia, que es el aumento de las glándulas mamarias, puede llegar a aparecer calactorrea, esto justamente por el aumento de la prolactina, pueden llegar a aparecer irregularidades menstruales, impotencia y aumento de peso. También tiene efectos adversos a nivel psicológico, puede haber una disminución del rendimiento o incluso una sedación y otro tipo de efectos adversos como sequedad ducal, visión borrosa o hipotensión postural. Ven que en realidad los efectos adversos son frecuentes y algunos son importantes, o sea que en realidad los antipsicóticos traen aparejado todo un perfil tóxico o un perfil de seguridad que hay que tener en cuenta y hay que controlar. ¿Cuál es la ventaja de un típico versus un atípico o al revés? Los fármacos atípicos presentan menor capacidad de producir catalepsia porque tienen una menor también tendencia de producir reacciones extra piramidales y de aumento de prolactina. Esto se debe directamente a su mecanismo de acción. Ahora cuando veamos los atípicos vamos a ver que el bloqueo D2 quizás no es el mecanismo de acción prevalente y por lo tanto todo lo que eran los efectos adversos que estaban relacionados justamente con el bloqueo D2 de los típicos se ven atenuados en lo que son los antipsicóticos atípicos. Entonces presentan menor capacidad de producir catalepsia que era el efecto adverso a dosis muy elevadas pero también tienen menor tendencia a producir reacciones extra piramidales o reacciones alteraciones a nivel endócrino. Es por eso que hoy decíamos que si llegaba a aparecer una disinencia tardía quizás cambiemos directamente el tratamiento por un antipsicótico atípico. Me pregunta Melanie ¿qué serían las reacciones extra piramidales? Son todos los efectos de alteraciones a nivel de movimiento. están muy relacionados con por ejemplo parkinsonismo. Bien. Otra cosa que los diferencia es que los antipsicóticos típicos tienen más efectos sobre la sintomatología positiva. Sin embargo los atípicos también tienen eficacia sobre la sintomatología negativa. Entonces cuando yo tengo una esquizofrenia en la que predomina la sintomatología negativa quizás elija un antipsicótico atípico en lugar de un antipsicótico típico. Incluso muchas veces empieza quizás el tratamiento con un antipsicótico típico y si se ve que hay una cierta resistencia no hay una mejora de los síntomas entonces se cambia a un antipsicótico atípico que se sabe es más eficaz contra el espectro de sintomatología que puede aparecer en estos síndromes esquizofrénicos. Bien y como decíamos hoy en realidad estos fármacos se llaman comúnmente antipsicóticos o antiesquizofrénicos porque su indicación principal es para el síndrome esquizofrénico sin embargo también puede utilizarse para otro tipo de psicosis o estados como psicosis tóxicas o demencias y estados de agitación u otras aplicaciones no psiquiátricas. De nuevo se le llama comúnmente antipsicóticos o antiesquizofrénicos simplemente porque su indicación principal es la esquizofrénica. Y antes de instaurar un tratamiento antiesquizofrénico o antipsicótico hay que tener distintas consideraciones para elegir el fármaco que más se adecue al paciente en cuestión. Entonces hay que tener en cuenta la potencia hay que tener en cuenta la necesidad o no de producir sedación inicialmente recuerden que habíamos hablado que dentro del efecto neuroléptico una de las cosas que pasaba era que el paciente quedaba más dócil y entonces el elegir una dosis en la que quizás aparezca también ese efecto neuroléptico puede llegar a ser deseable o no según si yo quiero producir sedación en el paciente o no. Después también tengo que tener en cuenta el tema de las reacciones extrapiramidales que aparecen con los antipsicóticos típicos si yo tengo un paciente por ejemplo con Parkinson y además un síndrome crizofrénico no voy a elegir un antipsicótico típico tengo que ver qué tan tolerables pueden llegar a ser esas reacciones extrapiramidales o no. Después también tengo que considerar si el paciente cursa con sintomatología positiva o con sintomatología negativa o con sintomatología mixta recuerden que eso va también condicionar qué tipo de antipsicótico elijo también se considera la resistencia a otros neurolépticos previamente administrados esto que yo les comentaba que muchas veces se comienza un tratamiento con un neuroléptico típico y si llega a haber una cierta resistencia o sea que no mejoran los síntomas con este tratamiento entonces el tratamiento probablemente cambie hacia un antipsicótico a ti. Después también esto ya un poco más general el cumplimiento del paciente ver si el paciente se adhiere bien al tratamiento recuerden que este tipo de pacientes que cursan con un trastorno psiquiátrico en general no se adhieren bien a este tipo de tratamientos y como además son fármacos que en general presentan efectos adversos importantes muchas veces el paciente no quiere seguir la terapia entonces el tema del cumplimiento de la adherencia del paciente es algo a tener en cuenta no solo para elegir el tipo de fármacos sino también para elegir la vía de administración y también para elegir el tipo de de liberación que yo voy a utilizar recuerden que hay fármacos de liberación inmediata que requieren quizás una administración más frecuente y también hay fármacos de acción prolongada o sea de liberación prolongada que requieren una administración menos frecuente entonces eso puede llegar a mejorar la adherencia del paciente al tratamiento o sea que también hay que considerar las ganas del paciente de adherirse a este tema y por último la necesidad o no de monitorear el nivel plasmático de estos fármacos vamos a ver particularmente para la clozapina por ejemplo que tiene un efecto adverso muy importante que lo vamos a conversar y que requiere entonces de monitorización por lo menos las primeras semanas del tratamiento entonces eso también es algo a tener en cuenta si hay disponibilidad para monitorear o no a ese paso bien ahora ya entrando un poco a los ejemplos a nombres y a ver fármacos en particular empezamos entonces con los neurolépticos típicos tenemos primero las fenoteacinas o los teoxantenos y tenemos como ejemplo clásico de este grupo la clorpromacina este fue el primer fármaco que mostró tener eficacia clínica contra los síndromes esquizofrenicos presentan menor potencia antipsicótica que otros fármacos antipsicóticos sin embargo tienen mayor capacidad de bloqueo alfadrenérgico colinérgico estamínico y sedación esto recuerden la sedación puede llegar a ser deseable o no después tienen ahí otros ejemplos dentro del grupo además de la clorpromacina tienen ahí la teoridacina que se destaca dentro del grupo por presentar menores efectos adversos a nivel de alteraciones motoras del movimiento o sea menores reacciones extra piramidales y eso puede llegar a ser importante con otro tipo de antipsicóticos típicos presentaron el paciente presentó reacciones extra piramidales muy importantes o si ya tiene alguna tendencia a presentar este tipo de reacciones quizás se puede seguir utilizando un antipsicótico típico pero dentro del grupo se va a elegir aquel que induzca menos este tipo de reacción bueno ahí tienen otros ejemplos pero quizás a destacar simplemente de este grupo el tema de la clorpromacina que es el primero que se utilizó y algún otro en el caso de que yo quiera disminuir la incidencia de reacciones extra piramidales en general este tipo de fármacos no tiene una absorción por vía oral muy rápida tiene una biodisponibilidad baja sin embargo como obviamente van a tener su acción a nivel del sistema nervioso central atraviesan bien la barrera hematoencefálica se eliminan por metabolización hepática algunos metabolitos pueden llegar a ser activos y las semividas son en general largas después tenemos dentro también de los antipsicóticos activos perdón este otro grupo de fármacos dentro de los que destaca el aloperidol el aloperidol es uno de los antipsicóticos más utilizados incluso hoy en día van a ver o si tienen la oportunidad de ver en la clínica que hoy en día se utilizan mucho los antipsicóticos atípicos porque han mostrado gran eficacia contra todo tipo de sintomatología sin embargo el aloperidol dentro de los antipsicóticos típicos se sigue utilizando muchísimo y esto es porque presenta una potencia antipsicótica elevada y además también muestra eficacia contra sintomatología negativa el problema del aloperidol es que sigue provocando reacciones extrapiraminales entonces en algunos pacientes no es el de elección por este motivo el aloperidol se absorbe bien por vía oral se absorbe mucho mejor que el grupo que veíamos recién de la clorpromacina tiene una disponibilidad bastante más alta casi el doble del que veíamos para clorpromacina también se metaboliza obviamente también atraviesa bien la barrera mantocefálica o sea que en general respecto a la clorpromacina lo que mejora con el aloperidol es el tema de mejor biodisponibilidad y una potente actividad antipsicótica y también el tema de la eficacia contra sintomatología negativa eso es lo que mejora respecto a la clorpromacina y por eso dentro del grupo de los antipsicóticos típicos sigue siendo muy muy utilizado y luego si ya pasamos a los neurolépticos atípicos que son hoy en día los que quizás más vayan a ver en la clínica tenemos como principal ejemplo la clozapina este fue el primero en surgir y vean que también actúan sobre los receptores de dopamina pero de un modo diferente a los neurolépticos típicos y esto es porque el bloqueo de dos no es el principal recuerden que hay varios tipos de receptores para dopamina además también actúan sobre otro tipo de receptores como los serotoninérgicos los delgaba y los delglutamato y recuerden que la sintomatología negativa estaba asociado a un desbalance de las vías serotoninárgicas por eso los atípicos que también actúan a este nivel ven una mayor eficacia contra esta sintomatología está indicado en esquizofrenias refractarias al tratamiento antipsicótico convencional o sea al tratamiento antipsicótico con antipsicóticos típicos ahí tienen las mejoras que puede llegar a aparecer en el paciente una mejora de la organización del pensamiento y ciertos aspectos de la función cognitiva esto se relaciona un poco con lo que era la sintomatología negativa lo que mejora el funcionamiento social y la adherencia a la terapia por parte del paciente en general para la clozapina se comienza con una dosis baja y se empieza a aumentar gradualmente para ir evaluando la tolerabilidad del paciente recuerden que todo este tipo de fármacos presentan efectos adversos importantes particularmente la clozapina tiene un efecto adverso hematológico muy muy importante que es la agranulocitosis los granulocitos son glóbulos blancos o sea que la agranulocitosis es bastante importante y es por eso que cuando se instaura un tratamiento con clozapina las primeras semanas se hacen controles de laboratorio se mide justamente los niveles de glóbulos blancos y además también se puede llegar a monitorizar la concentración de clozapina en sangre para hacer buenos ajustes de dosis ajustes de dosis más individualizados justamente para prevenir este gran efecto adverso que puede llegar a aparecer efecto adverso bastante peligroso y es frecuente entonces por eso es importante el tema de la monitorización en el caso de instaurar un tratamiento con clozapina es por eso que dentro de este grupo de los antipsicóticos atípicos la clozapina quizás haya caído un poco más en desuso y se utilicen ahora otras alternativas que vamos a ver más adelante sin embargo hay que destacar la gran eficacia de la clozapina entonces si se pudiese controlar este efecto adverso monitorizando y llevando un control estricto del paciente entonces se puede usar bien en la clínica la clozapina después también tiene otro tipo de efectos adversos que pueden ser a nivel cardiovascular como por ejemplo la hipotensión artrostática y algunas modificaciones en el electrocardiograma también a nivel del sistema nervioso central puede reducir el umbral convulsivo o sea que si yo tengo un paciente que a su vez presenta epilepsia o presenta tendencia a crisis convulsivas quizás no sea la elección y a nivel endócrino también puede generar efectos adversos como por ejemplo aumento de peso ¿sí? Un otro efecto adverso a nivel endócrino que aparece mucho con la clozapina es algo que se llama síndrome metabólico en general aparece con antipsicóticos atípicos sobre todo con este el síndrome metabólico se caracteriza por es como un cuadro similar a diabetes es como un cuadro hiperinsulinémico que es mayor resistencia a la insulina aumentos de glicemia en sangre etcétera ese también es un efecto adverso importante de la clozapina y el síndrome metabólico lo van a ver quizás bastante y muchas veces por eso también se decide cambiar el antipsicótico los dos efectos adversos más importantes que están de la clozapina sean la agranulocitosis y el síndrome metabólico que puede llegar dentro de este grupo entonces además de la clozapina tenemos la holanzapina es parecida a la clozapina pero es más potente tiene obviamente también gran eficacia contra sintomatología negativa en este caso incluso supera al aloperidol y lo que tiene de interesante es que no produce agranulocitosis como si lo producía la clozapina el tema de que los efectos adversos extra piramidales son pocos es algo que se va a mantener dentro del grupo de los antipsicóticos atípicos como veíamos hoy como el mecanismo de acción no predomina el bloqueo de dos los efectos extra piramidales dentro de este grupo los anticóticos atípicos son menos frecuentes sin embargo lo interesante en cuanto a efectos adversos es que la holanzapina no produce agranulocitosis como si lo provocaba la clozapina entonces muchas veces se asocia un tratamiento con holanzapina como un tratamiento más seguro y también muy potente entonces por eso la clozapina no se está usando tanto aunque es muy eficaz creo que no mucho más de la holanzapina después tenemos la risperidona que actúa sobre receptores dopaminárgicos y serotoninárgicos igual que los que veníamos viendo hasta ahora eso es lo que hace que sea eficaz contra el tratamiento de sintomatología negativa y positiva pero también como tiene una gran acción a nivel de sistemas serotoninárgicos puede llegar a ser de utilidad en algún tipo de depresión o trastorno obsesivo compulsivo y quizás lo hayan visto ya la risperidona cuando vieron depresión pero también se clasifica como un antipsicótico atípico porque también presenta efectividad contra este síndrome de esquizofrenia en este caso la risperidona presenta bloqueo de dos y por lo tanto puede incrementar la prolactina pero esto va a depender mucho de la dosis que se utilice y por lo tanto si se utiliza dosis recomendadas terapéuticas mínimas eficaces la incidencia de reacciones intrapirambiales es baja por más que el bloqueo de dos sea un componente importante dentro de su mecanismo de acción la incidencia de reacciones intrapirambiales a las dosis efectivas recomendadas sí es baja ahí tienen otro tipo de efectos adversos que puede llegar a producir astenia sedación problemas de acomodación mareo palpitaciones taquicardia aumento de peso de función sexual etc tiene un metabolito activo esto lo que hace es que su efecto se prolongue porque la semivida del metabolito alcanza hasta las 20 horas se metaboliza perdón no se metaboliza se excreta por riñón por lo tanto si hay una insuficiencia renal o se está dando en población geriátrica hay que ver el tema de la reducción de dosis y después por último tenemos la quetiapina también muy 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 utilizado su mecanismo de acción está principalmente relacionado con las vías serotoninérgicas la quetiapina también la deben haber visto cuando vieron enfermedad de Parkinson me imagino todo eso se mantiene y la pueden haber visto también para depresión todo eso se va a mantener la quetiapina provoca pocas reacciones extrapridamidales y quizás uno de los efectos adversos más importantes para la quetiapina es a nivel cardiovascular pero en general lo que se ve entonces con los antipsicóticos atípicos es que la incidencia de reacciones extrapridamidales y alteraciones endocrinas disminuye que la potencia o la eficacia antipsicótica es muy buena sobre todo contra sintomatología negativa pero en algunos casos hay que tener en cuenta ciertos aspectos adversos que pueden llegar a ser importantes como por ejemplo en la clozapina el tema de la granulocitosis y el síndrome metabólico en la lanzapina puede llegar a aparecer alguna alteración a nivel de enzimas hepáticas eso también puede llegar a requerir monitorización o control a nivel de laboratorio y después tenemos por ejemplo la ketiapina con problemas a nivel cardiovascular y la risperidona que puede llegar a provocar el aumento de prolactina era lo que veíamos recién aunque no así las acciones extraperidamidales que se ven con otro tipo de antipsicóticos típicos y con eso medio que terminamos antipsicóticos ¿les quedó alguna duda esta? porque si no como es temprano podríamos dar Alzheimer entonces pasamos a Alzheimer que también es un tema corto y así no queda nada pendiente para mañana además podemos hacerlo interactivo y no un video que yo subo ¿está? bueno habiendo terminado antipsicóticos pasamos a enfermedad de Alzheimer con este tema terminamos sistema nervioso central y ya la clase que viene empezamos con tracto gastrointestinal de genio empezamos entonces definiendo lo que es el Alzheimer el Alzheimer es una alteración neurodegenerativa primaria hay trastornos cognitivos y trastornos conductuales y se caracteriza por la pérdida progresiva e irreversible de neuronas en zonas específicas del cerebro y acá tienen un dibujo de cómo sería un cerebro normal y cómo se ve un cerebro cuando la enfermedad de Alzheimer está avanzada dice que hay cambios morfológicos a nivel cerebral el Alzheimer es una enfermedad que está poco caracterizada no se conoce bien del todo cómo es el mecanismo de aparición del Alzheimer y qué es lo que va cambiando pero hay cosas que sí ya están establecidas y se han visto una de las características principales es la disminución de la producción de acetilcolina y vamos a ver cómo varios de los fármacos que vamos a mencionar ahora tratan a este nivel tienen que ver con intentar aumentar los niveles de acetilcolina a nivel del sistema nervioso central otra de las características es que aparecen las placas seniles las placas seniles son depósitos extracelulares de una proteína que se llama betamiloide que lo que hacen de alguna manera es bloquear la sinapsis se depositan alrededor de las dendritas y por lo tanto no permiten que se dé bien la interacción entre neuronas para que se dé la sinapsis después también se caracteriza por la aparición de ovillos neurofibrilares que es como un conglomerado anormal de proteínas que la van a ver bien ahora los ovillos y van a ver cómo esto hace que el transporte de nutrientes no sea tan efectivo o simplemente no se pueda dar todo esto hace que las neuronas vayan deteriorándose y hasta morir y también se caracteriza por la aparición de trastornos metabólicos como hiperglucemia y resistencia a la insulina acá tienen una imagen caricaturesca de lo que son lo que veíamos recién las placas y los ovillos entonces acá tienen las placas que son los depósitos de la proteína beta-amiloide y ven cómo esto puede llegar a hacer que la que la sinapsis se vea desfavorecida y después también tenemos lo que son los ovillos que esto lo que impiden es el transporte de nutrientes esto sería una fibra normal y esto sería una fibra deficiente está claro que esto puede llegar a impedir el transporte de nutrientes a nivel de neuronas y ahora sí una imagen real de cómo se ve esto serían células sanas y acá ven células en una persona con la enfermedad de Alzheimer estos serían los depósitos de las placas de beta-amiloide y ven cómo se nota la diferencia en las dendritas que justamente viene dado por el tema de los ovillos bien ¿cuáles son los síntomas que aparecen cuando hay una enfermedad de este tipo? bueno pérdida de memoria a corto plazo eso lo que provoca es una incapacidad de retener nueva información pero también hay una pérdida de memoria a largo plazo y es ahí cuando aparece una incapacidad de recordar información personal y de no reconocer a un familiar o no reconocerse a sí mismo etc. Hay una alteración en la capacidad de razonamiento puede llegar a haber una afasia que es pérdida de vocabulario o incomprensión ante palabras comunes es por eso que la comunicación con un enfermo de Alzheimer tiene que ser muy especial puede haber apraxia que es descontrol de los músculos y se pierde entonces la capacidad de realizar tareas diarias como por ejemplo abotonarse una camisa también puede haber pérdida de orientación espacial entonces hay una desorientación del paciente incluso en lugares que conoce y también cambios en el carácter como por ejemplo irritabilidad confusión apatía decaimiento falta de iniciativa etc. Esos son síntomas comunes en la enfermedad de Alzheimer que obviamente van avanzando y van progresando a medida que la enfermedad van Entonces como es un enfermo en el que la comunicación tiene que ser algo muy particular hay ciertas guías de cómo tratar a un paciente con Alzheimer entonces hay que tratarlo acorde a su edad no hay que tratarlo como un niño chico por lo tanto la idea es no ocultarle información respecto a su enfermedad no hay que dar órdenes ni exigencias hay que recordar que hay una incapacidad de comprensión y hay un tema de alteración de funciones cognitivas por lo tanto hay que tratar de mantener un tono positivo y hablar de la manera más comprensible y más tranquila posible esto que dijimos hablar claro y explicar las cosas de manera relajada y tratar de que el paciente tenga su propia independencia ayudarlo sin en lo posible anular sus acciones recuerden que puede haber alteraciones a nivel motor también es difícil lograr la independencia a nivel motor a nivel de orientación etcétera entonces es difícil lograr la independencia del paciente pero bueno hay que intentar que tenga la mayor independencia posible ¿Cuáles son los factores de riesgo para la aparición de la enfermedad de Alzheimer? Bueno la edad primero en general suele afectar a personas mayores de 60 o 65 años aunque en realidad hay casos de enfermos de Alzheimer más jóvenes pero en general la edad es un factor de riesgo y aparece en gente de edad avanzada el sexo también es un factor de riesgo las mujeres lo padecen con más frecuencia aunque en realidad hay que ver si esto realmente es un tema de sexo por sí mismo o es un tema que está de alguna manera contaminado por la edad porque las mujeres también presentan una mayor esperanza de vida entonces hay que ver realmente si el tema del sexo es un factor por sí mismo o es un factor combinado con el tema de la edad factores genéticos se estima que un 40% de los pacientes con Alzheimer presenta antecedentes familiares factores medioambientales como el consumo de tabaco y de una dieta grasa la salud cardiovascular también juega el tema de padecer además hipertensión arterial o diabetes mellitus traumatismos cráneoencefálicos depresión y el nivel educacional el nivel educacional sobre todo por un tema de qué tan activo está cognitivamente esa persona eso que dice la gente entrenar la mente por ejemplo haciendo crucigramas por decirles alguna cosa en realidad es cierto en realidad sí funciona entonces en ese sentido es que el nivel educacional es un factor de riesgo depresión recuerden que la depresión trae aparejado un montón de cambios a nivel del sistema nervioso central y desbalances a nivel de neurotransmisores en el sistema nervioso central que pueden llegar a tener al fin y al cabo consecuencias de este tipo es un factor de riesgo no quiere decir que toda la gente que tiene depresión va a terminar con una enfermedad de Alzheimer quizás si tiene depresión y además no sé junta otro tipo de factores de riesgo es que ahí prevalece la incidencia de esta enfermedad pero es un tema de desbalances a nivel del sistema nervioso central bien entonces ¿qué es lo que tiene el Alzheimer? que lo importante es prevenir y lo importante es detectarlo precoz entonces la prevención ¿cómo se logra? bueno con esto que dijimos la detección precoz ejercitando la memoria la función intelectual y con hábitos saludables recuerden que uno de los factores de riesgo eran enfermedades a nivel cardiovascular por lo tanto el hacer ejercicio puede llegar a prevenir este tipo de enfermedades y recuerden que el consumo de tabaco y el llevar una dieta rica en grasas también tenía su rol como factor de riesgo por lo tanto todas estas cosas pueden llegar a ser mecanismos de prevención de este tipo de enfermedades la enfermedad se clasifica según su severidad hay un estadio leve un estadio moderado y un estadio grave en el estadio leve pasa desapercibido para pacientes y familiares hay pequeños olvidos alguna dificultad para encontrar una palabra algunos rasgos depresivos disminución de la capacidad de juicio de reembolización pero en general pasa desapercibido y es por esto que es muy difícil la detección precoz porque en el estadio leve quizás no se relacione un pequeño olvido o alguna dificultad con una enfermedad de Alzheimer quizás se tome como algo normal entonces por eso sobre todo en gente de edad avanzada es por eso entonces que la detección precoz de este tipo de enfermedades es difícil en el estadio leve en general pasa desapercibido luego ya puede haber un estadio moderado en el que ahí sí llega a ser más evidente para la gente que es cercana al paciente hay una pérdida de memoria y de capacidad de razonamiento y comprensión se muestran los pacientes visiblemente apáticos y deprimidos y empieza un deterioro rápido a nivel del sistema nervioso central o sea a nivel morfológico cerebral y luego ya sí un estadio más grave obviamente a esta altura sí ya se ve bien la función cognitiva está afectada puede perder la capacidad para hablar correctamente no reconoce a sus conocidos ni a ellos mismos permanecen mucho tiempo sin actividad o sea inmóviles necesitan pierden autonomía si es lo que decíamos hoy de perder independencia etc también existen otro tipo de clasificaciones yo se las pongo acá en realidad a nosotros hoy no nos importa si les mostraba el tema de los estadios para que entiendan lo difícil de la detección precoz pero más allá de eso las clasificaciones en realidad quizás hoy no sean tan importantes pero acá las tienen como por si las quieren profundizar después entonces ¿cómo se diagnostica un paciente con Alzheimer? bueno primero con un estudio clínico del paciente esto es quizás lo primero que se hace o lo más inmediato para hacer se hace una entrevista con el paciente y se hacen distintos tipos de test cognitivos el HADAS es uno muy muy conocido se le hacen preguntas como no sé recordar una imagen o mostrar varias imágenes y recordar las imágenes que se vieron o no sé también hay pruebas del tipo motor por ejemplo no sé tocarse la nariz o hacer este tipo de tareas de este estilo entonces se prueban tareas motoras y tareas cognitivas de este estilo como para ver cómo está el paciente cómo está la función cognitiva de ese paciente y luego una entrevista el hablar con la persona ver cómo habla ver si recuerda cosas etcétera eso sería como la prueba diagnóstica que más se hace después también se hacen estudios de laboratorio para descartar otro tipo de trastornos no es que exista un estudio de laboratorio que te diga esta persona tiene Alzheimer no es que hay un biomarcador que caracterice a la enfermedad de Alzheimer es que se pueden llegar a hacer estudios de laboratorio para descartar otro tipo de trastornos otro tipo de trastornos a nivel quizás cerebral y por último que esto se hace cuando quizás el paciente ya está hasta diagnosticado por el tema de la entrevista pero se pueden llegar a hacer pruebas imagenológicas para detectar cambios en la morfología cerebral la imagen que veíamos en las primeras diapositivas de cómo se veía un cerebro normal sano y un cerebro con enfermedad de Alzheimer bueno esto se detecta mediante pruebas imagenológicas bien entonces ¿cuál es el tratamiento para la enfermedad de Alzheimer? es importante que tengan en cuenta que el tratamiento no es fácil primero porque siempre es difícil desarrollar fármacos y segundo en este caso en particular por el tema que hablábamos hoy de la dificultad del diagnóstico precoz porque no existen pruebas de laboratorio que te digan que esta persona tiene Alzheimer si o si se necesita una entrevista si o si quizás se necesite una prueba imagenológica y además en el estadio como decíamos hoy leve no es de fácil detección entonces el diagnóstico precoz es difícil y además también hay una falta de conocimiento sobre las causas de la enfermedad entonces todo esto hace difícil el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer de hecho no existe un tratamiento que revierta la enfermedad no es que esta es una enfermedad que no va a curarse de alguna manera lo que se hacen es tratar los síntomas e intentar enlentecer el avance de la enfermedad pero nada la va a revertir entonces ¿qué se utilizan principalmente para el tratamiento? bueno inhibidores de la cetilcolinesterasa antagonistas del glutamato antioxidantes y fármacos que han ido surgiendo o que están surgiendo más bien innovadores y vamos a ir un poquito por cada uno de ellos antes de empezar a ir por los fármacos que sí se utilizan vamos a hablar de un tipo de fármacos que no se utilizan que son los vasodidratadores cerebrales por ejemplo el Ginkgo biloba y lo menciono porque hay como un boom del Ginkgo biloba últimamente y eso es porque muchas veces se relacionaba o antes desde hace mucho tiempo se relacionó la muerte neuronal o el deterioro cerebral que venía asociado a un envejecimiento a una falta de llegada de nutrientes entonces vasodilatadores iban a permitir una mejor llegada de nutrientes a nivel cerebral y por lo tanto se decía o se utilizaban para prevenir o para tratar este tipo de enfermedades hoy en día se sabe que ese concepto es falso que no es un tema que las neuronas no envejecen por un tema de falta de nutrientes o falta de irrigación sino que son en sí mismas las neuronas las que envejecen y por lo tanto vasodilatadores cerebrales quizás no tengan mucho efecto y sin embargo ahí bien dice que sí puede llegar a ser de utilidad en algunas demencias seniles en las que directamente su desarrollo estuvo relacionado con algún incidente cerebrovascular por ejemplo una demencia multiinfarto en ese caso sí puede llegar a ser necesario la vasodilatación y la mejor llegada de nutrientes a nivel cerebral pero una persona con enfermedad Alzheimer normal o con otro tipo de deterioros a ese nivel no son de utilidad porque no se asocia la muerte neuronal o el envejecimiento o el deterioro cerebral con una falta de llegada de nutrientes se asocia a que simplemente las neuronas envejecen por sí mismas por eso los vasodilatadores cerebrales no tienen eficacia en este tipo de enfermedad Elizabeth ¿tenés una pregunta? Bueno sigo y cualquier cosa me pregunta más bien ahora sí vamos ah bueno dale decime bueno sigo porque si no no vamos a llegar pero escribíla y yo la veo y la respondo bien ahora sí vamos a los que sí se usan ¿está? entonces en primer lugar habíamos hablado y quizás estos sean los más utilizados dentro de todos los que vamos a ver los inhibidores de la cetilcolinesterase ¿está? como por ejemplo la tacrina el donepesilo la galantamina también se utiliza mucho y ahí tienen los típicos ejemplos ¿está? antes de empezar vamos a ver lo que es un inhibidor de la cetilcolinesterase ¿está? recuerden que una de las características de la enfermedad de Alzheimer era la disminución de la cetilcolina ¿está? entonces la cetilcolinesterase es una enzima que degrada la cetilcolina entonces si yo uso un inhibidor de la cetilcolinesterase lo que está haciendo es inhibir esa enzima que degrada la cetilcolina y por lo tanto los niveles de la cetilcolina van a aumentar ¿no? por eso se utilizan inhibidores de la cetilcolinesterase ¿entendió? ¿que no se confunda? ¿me puedes repetir? sí que no quiero que se confunda un inhibidor de la cetilcolinesterase con un inhibidor de la cetilcolina yo lo que quiero justamente en un tipo de enfermedad de Alzheimer de este estilo es que aumenten los niveles de la cetilcolina entonces la cetilcolinesterase es una enzima que degrada de la cetilcolina y por lo tanto si yo uso un inhibidor de la cetilcolina esterase estoy inhibiendo esta enzima que degrada la cetilcolina entonces si yo tengo menos degradación de la cetilcolina voy a tener mayores niveles de la cetilcolina a nivel del sistema nervioso central ¿está? es un inhibidor de la enzima que degrada la cetilcolina bien justamente busco aumentar los niveles de cetilcolina bien la tacrina fue el primer fármaco probado por la FDA para el tratamiento específico de la enfermedad de Alzheimer tiene acción anticolinesterásica sin embargo no tiene una acción quizás tan potente como la que se esperaba para los buenos resultados que se obtienen cuando se trata con este tipo con este fármaco con la tacrina por lo que se piensa que en realidad también además de esta acción anticolinesterásica tiene algún otro tipo de efecto que también ayuda para el tratamiento de enfermedad de Alzheimer bien o sea su potencia anticolinesterásica no explica por sí sola los buenos resultados que se obtienen con tacrina en la clínica por lo tanto se cree que tiene que haber otro tipo de mecanismos que influyan que no son del todo conocidos ¿sí? otra característica de la tacrina es que su efecto tarda en aparecer bien desventajas farmacocinéticas de la tacrina es que presenta una baja biodisponibilidad oral ¿sí? y otra desventaja es que tiene una semivida corta y por lo tanto hay que administrarla frecuentemente ahí tienen por ejemplo una administración común es cada 6 horas eso dificulta un poco la adherencia a un paciente imagínense un enfermo de Alzheimer que tiene que tomar o administrarse un medicamento cada 6 horas eso dificulta obviamente la adherencia del paciente al tratamiento ahí tienen un poco las dosis iniciales y cómo se va subiendo a medida que se instaura el tratamiento ¿sí? y ahí tienen también las reacciones adversas que son mayormente obviamente de carácter colinérgico porque si yo lo que estoy haciendo es buscar aumentar los niveles de acitricolina voy a tener entonces obviamente reacciones adversas de carácter colinérgico como por ejemplo náuseas y vómitos diarrea dolor abdominal etc también hay una intolerancia hepática y este es quizás el efecto adverso más importante que presenta la tacrina hay un aumento reversible de las transaminazas en casi un 30% de los pacientes como ven es un efecto adverso además frecuente entonces esto lo que requiere es que el paciente sea vigilado por pruebas de laboratorio por análisis semanales y luego de instaurado el tratamiento los análisis se van espaciando un poco más y pueden llegar a ser trimestrales eso siempre y cuando no se vea un aumento muy grande de las transaminazas y puedan espaciarse los análisis y no se siguen haciendo periódicamente o incluso quizás tengan que cambiar el tratamiento porque este aumento va a estar asociado a una pérdida de función hepática como dice ahí entonces puede ser necesaria la disminución de la dosis o inclusive la suspensión del tratamiento si se ve un aumento muy alto de las transaminazas hepáticas ¿sí? Bien después tenemos el donepecilo otro fármaco del grupo de los inhibidores de acetilcolinesterase tiene mayor actividad inhibidora que la tacrina por la acetilcolinesterase cerebral esto era lo que decíamos este es un anticolinesterásico más potente que la tacrina sin embargo tiene menos afinidad o menos efecto a nivel de tejidos periféricos por la acetilcolinesterase de colinesterase en ese sentido va a tener una mayor potencia y una mayor eficacia a nivel de enfermedad de Alzheimer y quizás una menor incidencia de efectos adversos su efecto adverso más importante va a ser a nivel hematológico porque sí tiene inhibición o efectos sobre la acetilcolinesterase a nivel de hematíes y el efecto también para el donepecilo tarda en aparecer tiene una buena absorción por vía oral se elimina por metabolización y expresión urinaria tiene una semivida larga fíjense que tiene una semivida de 70 horas y ahí tienen más o menos el tema de la dosis ¿cuál es la ventaja entonces del donepecilo respecto a la tacrina? bueno primero que la semivida es más larga y por lo tanto la administración puede hacerse una vez al día en lugar de cada 6 horas como diríamos para la tacrina esto mejora la adherencia al paciente ¿sí? y por otro lado las reacciones adversas son más leves por esto que decíamos de que si bien es muy potente a nivel del sistema nervioso central tiene menos efecto a nivel periférico por lo tanto las reacciones adversas son menores ¿sí? las reacciones adversas son igualmente las mismas de carácter colinérgico náuseas vómitos diarrea etcétera ¿sí? sin embargo son más leves por esto mismo de que decíamos de que tienen menor potencia a nivel periférico más leves respecto a la tacrina ¿sí? además no se ha observado signo de toxicidad hepática como se veía para la tacrina ¿sí? esas son las diferencias entre el donepesilo y la tacrina bien después tenemos la galantamina tiene fíjense una biodisponibilidad más alta que cualquiera de los del grupo ¿no? tiene menor incidencia de reacciones adversas y tiene una mayor frecuencia de respuestas favorables creo que dentro del grupo quizás esta sea la más utilizada ¿no? Otra cosa que se utiliza a nivel dijimos por ejemplo creo que en la primera diapos donde veíamos los distintos grupos que se utilizaban habíamos hablado de inhibidores de acetylcorinesterasa y habíamos hablado también de otros fármacos que van a actuar a distintos niveles y lo que se busca es de alguna manera favorecer o la síntesis de acetylcorina o el uso de la glucosa o otro tipo de cosas entonces tienen por ejemplo la acetylcorina ¿no? que no es un inhibidor de la acetylcorinesterasa no está dentro del grupo de los inhibidores de acetylcorinesterasa sin embargo lo que hace es ser una fuente de colina por sí mismo para estimular justamente la síntesis de acetylcorina y a su vez también incrementa la síntesis y el recambio de fosfolípidos en la membrana neuronal de alguna manera es como que mantienen la función renal perdón renal neuronal después tenemos el piritinol que es un facilitador del paso de glucosa y de su utilización neuronal recuerden que la glucosa es el principal nutriente que se utiliza a nivel cerebral la glucosa de la glucosa que se ingiere en la dieta un gran porcentaje se utiliza para el cerebro para nutrir el cerebro y por lo tanto todo esto puede llegar a enlentecer la muerte neuronal o el envejecimiento neuronal y después también se ha llegado a no me equivoqué dije función renal sí pero quise decir función neuronal neuronal y por último también tenemos la acetil L-carnitina que es procolinérgica no es un fármaco que se utilice o que esté aprobado por la FDA para el tratamiento particular de la enfermedad de Alzheimer sin embargo puede llegar al ser procolinérgica puede llegar a aumentar los niveles de acetilcolina y por lo tanto también ser de utilidad recuerden recuerden siempre que para el Alzheimer el tratamiento no es curativo es un tratamiento que lo que busca es mejorar síntomas y enlentecer el avance de la enfermedad por eso quizás se buscan distintas estrategias para el tratamiento bien después también tenemos neuroprotectores existen ciertos procesos generales críticos que son responsables del envejecimiento neuronal o de la muerte neuronal entonces de alguna manera se busca paliar estas alteraciones del metabolismo celular de nuevo esto no es que sea específico para la enfermedad de Alzheimer es que bueno si yo sé que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por envejecimiento neuronal y pérdida de función neuronal entonces se utilizan estrategias como decía para enlentecer este proceso desde dentro de los neuroprotectores se pueden utilizar bloqueantes del transporte del calcio antagonistas de glutamato y antioxidantes acá tienen algunos antagonistas del calcio recuerden estos no son fármacos que se utilizan particularmente para la enfermedad de Alzheimer son fármacos que pueden llegar a ser neuroprotectores y tener alguna cierta incidencia entonces sobre la función neuronal y por lo tanto mejorar alguna sintomatología de la enfermedad de Alzheimer se cree que el calcio puede llegar a ser muy tóxico a nivel del sistema nervioso central y por eso antagonistas de calcio pueden llegar a funcionar como neuroprotector después también tenemos antagonistas del glutamato la excesiva activación glutamatérgica puede llegar a ser neurotóxica también sobre todo porque el glutamato va a activar canales iónicos que permitan la entrada excesiva de calcio y es lo que dijimos hoy el calcio puede llegar a ser neurotóxico por lo tanto tanto antagonistas de calcio como antagonistas del glutamato pueden llegar a ser neuroprotector y dentro de los antagonistas del glutamato tienen la memantina que la memantina es un fármaco realmente muy muy utilizado también para la enfermedad y por último antioxidantes el aumento de radicales libres de oxígeno a nivel del sistema nervioso central se considera uno de los responsables de la lesión y la muerte neuronal por lo tanto administrar antioxidantes puede llegar a ser de nuevo neuroprotector y ahí tienen por ejemplo algunos antioxidantes dentro quizás lo que se destaca la vitamina E como algo bien inocuo y utilizado me pregunta Lorena que es el NMDA es el nombre del receptor para glutamato lo tienen que haber visto cuando vieron el sistema nervioso central y cuando vieron glutamato como neurotransmisor por si quieren repasar eso lo van a poder ver ahí bien y entonces lo que les decía la enfermedad de Alzheimer es difícil de tratar no existen muchos fármacos que se utilicen particularmente para Alzheimer si los inhibidores de acetylcolinesterasa esos son todos particularmente para la enfermedad de Alzheimer la bemantina se utiliza particularmente para la enfermedad de Alzheimer pero todos los demás son como distintas estrategias o neuroprotectores o cosas que se saben no particularmente para enfermedad de Alzheimer sino para función neuronal general y que entonces se adaptan al tratamiento de esta enfermedad para lograr enlentecer los procesos normales de envejecimiento neuronal entonces como no existen muchos fármacos para esta enfermedad se han intentado desarrollar nuevos fármacos con nuevos blancos para determinar si se puede llegar a lograr una mayor eficacia pero como ustedes saben y deben haber visto en alguna clase anterior el desarrollo de nuevos fármacos es algo que lleva mucho tiempo y es algo muy costoso tienen una etapa preclínica que lleva muchos años en la que quizás primero se descubre la molécula correspondiente y después se hacen ensayos a nivel de animales para determinar los perfiles tóxicos más que nada luego se pasa todo un desarrollo clínico que también lleva muchísimos años ahí sí ya se estudia a nivel humano en poblaciones controladas en grupos chicos al principio y luego en grupos bastante más grandes y ahí sí ya se ensaya efectividad además de toxicidad y luego sí ya se presenta todo esto a la agencia regulatoria correspondiente se hace un análisis de todos los resultados y con eso se aprueba o no el nuevo fármacos todo esto lleva muchos años mucho tiempo mucha inversión económica y de recursos humanos y por lo tanto no es fácil para el Alzheimer se han desarrollado muchos nuevos fármacos y hay muchos fracasos respecto a estos desarrollos entonces por ejemplo cuando yo empezaba a dar esta clase hace un tiempo ya se estaba por ejemplo probando este nuevo fármaco el Verubestat que cuya diana era la beta secretasa la beta secretasa es una enzima que actúa sobre la proteína precursora amiloide acuérdense que una de las características de la enfermedad de Alzheimer era la formación de placas seniles de beta amiloide entonces la diana para este fármaco era la enzima que actuaba sobre la proteína precursora de este beta amiloide y por lo tanto no permitía la formación de la proteína beta amiloide que luego formaba las placas es un inhibidor de esta enzima necesaria para formar esta sustancia beta amiloide que luego se acumulaba y formaba las placas se encontraba en fase 3 pero no se logró probar eficacia y por lo tanto el estudio termina en 2018 eso es uno de los fracasos que hubo en el desarrollo de nuevos fármacos para el Alzheimer de nuevo acá tenemos otros dos fármacos que prometían bastante también su diana era la sustancia beta amiloide son anticuerpos que se unían particularmente a las moléculas de beta amiloide e impedían la formación de las placas y ambos tuvieron resultados negativos en fase 3 y por lo tanto también fueron otro fracaso dentro del desarrollo de los nuevos fármacos ahí tienen por ejemplo un artículo respecto a otro anticuerpo que se está probando otro anticuerpo también contra la sustancia beta amiloide acá tienen otro fármaco que en este caso sigue en carrera recién estamos en fase 2 la diana también es la sustancia beta amiloide lo que hace es romper los oligómeros de los beta amiloides y por lo tanto no permite la formación o la aglomeración de esta proteína como placas es un fármaco como les dije está en fase 2 y ya veremos cómo sigue recuerden que los anteriores fármacos que tenían como diana la sustancia beta amiloide fallaron a nivel de fase 3 o sea que en realidad todavía no es que esté todo dicho vamos a ver cómo sigue este fármaco después otra de las posibles dianas es la proteína tau la proteína tau es un principal componente de los ovillos acuérdense los ovillos que impedían el transporte de los nutrientes a nivel neuronal ahí tienen es una vacuna en este caso que lo que hace es estimular al sistema inmunitario para que responda contra las formas daninas y modificadas de la proteína tau que son estas formas daninas y modificadas las que al fin y al cabo forman los ovillos y bueno esta vacuna está todavía terminando fase 1 pero con buenos resultados y pasaría entonces a fase 2 después también existe otro fármaco que va a ir en contra de lo que es la inflamación por daño neuronal el sistema inmunitario cuando hay algún problema o algún daño a nivel del cerebro lo que hace es enviar células de la microglía que los tienen que haber visto como células neuronales cuando viene un sistema nervioso la microglía lo que hace es combatir sustancias daninas en este caso podrían ser por ejemplo los beta amiloides o la proteína tau que está modificada la proteína tau errónea en el alzheimer lo que pasa es que la microglía se vuelve hiperactiva porque hay muchas cosas que atacar de alguna manera y eso hace que se produzcan muchas sustancias proinflamatorias que al fin y al cabo terminan dañando células sanas este fármaco nuevo en desarrollo lo que hace es modular la actividad de la microglía superó fase 1 superó fase 2 y por lo tanto está comenzando ahora una fase 3 Melanie tiene dos consultas si hay que saber los nuevos fármacos no es que haya que saberlos yo lo que les quiero mostrar con esto es las distintas dianas que se están intentando atacar con el desarrollo de estos nuevos fármacos pero no es que hay que saberlos porque en realidad no están en uso todavía si es interesante si es importante saber el tema de los inhibidores de la cetilcolinesterasa que son los más utilizados y los neuroprotectores pero esto es simplemente para que vean qué estrategias se están desarrollando para tratar esta enfermedad cuáles pueden ser los posibles blancos que vimos sustancia beta-amiloide la proteína tau en este caso de inflamación y vamos a ver ahora uno más y otra pregunta que tiene Melanie es si las microglías no protegen a las neuronas sí obvio que la microglía su función es justamente proteger a la neurona de sustancias daninas pero en este caso como las sustancias daninas son muchas tenemos el beta-amiloide la proteína tau la microglía se vuelve de alguna manera hiperactiva y si está hiperactiva produce todo el tiempo sustancias proinflamatorias y las sustancias proinflamatorias al fin y al cabo van a tener un efecto importante sobre las células sanas o sea la microglía normal en su actividad normal obviamente lo que hace es proteger a las neuronas ahora si está hiperactiva y todo el tiempo está produciendo sustancias proinflamatorias ya pasa a ser danina igual que el sistema inmune a veces el sistema inmune obviamente su función es proteger al organismo sin embargo existen enfermedades autoinmunes es como por ese lado bien y después otro fármaco que se está desarrollando es va se está desarrollando no en realidad no estos insulina intranasal es algo que ya se utiliza simplemente lo que se está viendo es su aplicación particular para la enfermedad alzheimer recuerden que una de las características de la enfermedad alzheimer es la resistencia a la insulina y por lo tanto se entorpece la conversión de glucosa a energía necesaria para el funcionamiento cerebral es por eso que habíamos visto cuando vimos neuroprotectores fármacos que justamente actuaban a este nivel mejorando la captación de glucosa y una de las que se está probando es la insulina intranasal para mejorar esta resistencia a la insulina que se ve en la enfermedad alzheimer no es que se esté desarrollando insulina intranasal particularmente este tipo de insulina ya está desarrollada es simplemente que se está probando su aplicación para la enfermedad alzheimer estamos en estudios de fase 1 terminando estudios de fase 2 y empezando estudios de fase 3 ahí tienen un artículo en realidad que habla un poco de los fracasos que ha habido últimamente en el desarrollo de nuevos fármacos contra el alzheimer y por último mencionarles que además del tratamiento contra la enfermedad en sí que recuerden no es curativa sino que es paliativo el tratamiento también se puede llevar un tratamiento contra la sintomatología de la enfermedad alzheimer entonces es muy común que un enfermo alzheimer curse con depresión por lo tanto además del tratamiento contra la enfermedad en sí también puede estar siendo tratado con un antidepresivo por ejemplo también es común estados de agitación quizás no constantes obviamente pero sí ataques de estados de agitación en ese sentido puede llegar a ser necesario un sedante un ansiolítico como por ejemplo una vencedora de cepina también puede llegar a haber alteraciones del sueño en ese caso utilizarse un hipnótico puede haber incontinencia de fínteres o estreñimiento o úlceras y vamos a ver cuando veamos tratamiento farmacología del tracto gastrointestinal qué tipo de fármacos se pueden utilizar para tratar este tipo de síntomas y por último también puede llegar a cursar con alguna sintomatología psicótica y en esos casos utilizar los fármacos que vimos al principio de la clase los neurolépticos aunque solo se recomiendan en casos extremos porque recuerden que los fármacos neurolépticos van a tener muchos efectos adversos y pueden llegar a tener un efecto danino a nivel del sistema nervioso central solamente en casos extremos se utilizan fármacos neurolépticos bueno y con esto también terminamos Alzheimer entonces no sé si les quedó alguna duda o algo que quieran repasar tenemos un tiempito todavía así que si quieren repasar algo de lo que vimos tanto ayer como hoy se puede hacer ahora y si no cortamos y les dejo por las dudas de nuevo estas diapos en el aula y ya cuelgo los videos sí exacto eso es lo que les acabo de comentar sí yo había hablado de hacer un repaso en realidad la idea era la clase siguiente o sea mañana hacer un repasito del sistema nervioso central lo que pasa que mañana para los que no llegaron a tiempo la clase se suspende porque hay un paro entonces nada comprimimos estos dos temas en hoy y bueno mañana no va a haber clases igual si quieren repasar algo y les queda alguna duda siempre podemos verla en la próxima clase antes de empezar la clase nos tomamos unos minutitos para responder dudas no hacer repaso pero si por lo menos evacuamos dudas si es que tienen porque la próxima clase es conmigo es un tema totalmente diferente pero se pueden hacer dudas si quieren el sistema nervioso central antes de empezar así que pueden estudiar para el martes martes 3 y ahí también podemos hacer eso bueno terminamos entonces nos vemos chiquitines hasta el martes chiquitines 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 chiquitines